El Transilvania significó mi bienvenida al mundo del doblaje y me enamoré. Es algo que me gustaría hacer muchas otras ocasiones. Poder dar vida a otros personajes sería maravilloso. Papá, yo sé que tú y Johnny no siempre se entienden en todo, pero yo lo amo y no le cambiaría nada.